Lo que quería decir es que le agradezco a nuestro gobernador, que ha funcionado consciente, está en vivo. Porque como puertas pequeñas, y es un gobernador que como todos ustedes, se preocupa grande entre la genialidad que hemos tenido en estos futuros aviones. Me parece que la mejor forma de llegar con esto es uniendo, como estamos unidos, con las autoridades locales. Le agradezco a mi departamento de justicia de los Estados Unidos que ha escuchado el llamado de ambos y estaba dispuesto a las más ayudas para que, de verdad, enfrentamos a esta hora del fin de semana, que hemos afectado. Vamos por turno, vamos por turno. Vamos por turno, miren. Gobernador, yo tengo dos cositas. La primera, todo lo que usted nos dijo, pero ¿qué le dijeron los federales? Bueno, tenemos una reunión esta tarde. Recuerda que, me he dado un ejemplo, está la segunda del Departamento de Seguridad Interna. Trata de llegar a la jefa. Está obviamente el tercero del Departamento de Justicia. Está el que maneja las operaciones de la Guardia Costanera para Florida, Georgia, Carolina del Sur, Puerto Rico, la Pineda y el Caribe. Lo que nos están diciendo es que reconocen que tienen que poner más recursos aquí. Aquí lo importante es, ¿cuándo lo van a hacer? Agradezco a lo que ya ha estado ocurriendo, que algunas de las medidas, pues, en su momento, imagino que algunos de ellos harán expresiones sobre algunos de los pasos que ya se han dado. Hay uno que se hizo público, que no era necesariamente que iba a ser público, que sabe que desde el área oeste ha habido unos drones, los álbumes, ¿no? volando por los 45 días, pero hay otras medidas adicionales que se están tomando o que se van a estar tomando. La otra pregunta es, pero la primera pregunta es, ¿ustedes le van a hacer saber a todas las agencias federales que Puerto Rico ni fabrica armas, ni tiene laboratorios de droga, y que son los federales los que se tienen que ocupar precisamente de los interáctores de los federales? Pero una vez, los víveres que los tenemos, todos los tenemos que encargar, no solamente son los federales. Y yo en eso, ¿sabe qué? Creo en la cooperación. Por ejemplo, en la inspección de contenedores, ya estamos inspeccionando el 92% de los contenedores que entran a Puerto Rico, tanto domésticos como internacionales, y ya hemos empezado a inspeccionar contenedores que salen de Puerto Rico. Hicimos una petición específica, que queremos lo antes posible llegar al 100% de lo que entra, y quisiéramos llegar al 100% de lo que sale también. ¿Por qué? Porque sabemos que por ahí entra parte de las armas y las drogas que está en Puerto Rico, pero eso es uno de los puntos que se discutió. Otro tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en el aeropuerto, y en el sistema de correos, tanto el sistema de correos del gobierno federal, como los privados, porque también entra por ahí desgraciadamente. Y lo tercero, paso como el traer de vuelta el aerostato, que debe estar regresando antes de que termine la información que nos han dado, tentativamente en esta primera reunión. Pero aparte de eso, otro tipo de tecnología que nos puede ayudar a detectar, los drones que ya han estado hablando por 45 días, pero otro tipo de tecnología que nos puede ayudar a detectar algún tipo de movimiento, tanto de avionetas como de embarcaciones pequeñas y rápidas, ningún problema con nuestra proximidad a Venezuela, a Colombia, a República Dominicana y a las Islas del Caribe, donde está obviamente entrando la droga. O sea, mire, del 70 al 80% del asesinato en Puerto Rico, y esto, aquí estamos de acuerdo, todas las agencias, orden público, federal y estatal, están directamente relacionadas a la canción de droga. O sea, que tenemos que atender el problema de los organismos de frente. Además de, obviamente, el trabajo preventivo, que no estamos discutiéndolo hoy aquí, pero saben que es sumamente importante para mí. Sí, quiero saber dos cosas, si tú tienes reuniones, ¿ha habido un reconocimiento, implica algún compromiso ya de asignación de recursos, equipo, tecnología adicional, y si toda esta insistencia del gobierno suyo en relación a este proyecto es que ya realmente el gobierno estatal ya no tiene más que hacer? No, 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 pero déjame dejar esto bien claro. Estamos exigiendo lo que nos merecemos como ciudadanos americanos, porque eso mismo lo hacen en la frontera con México, de Arizona, de Nuevo México, de California. O sea que, bueno, no, no, es que es un derecho que tenemos como ciudadanos americanos. Lo que pasa es que ya ahora llevamos tres años y medio reclamando ese derecho que tenemos como ciudadanos americanos, de que haya una política, no solamente en las oficinas federales a nivel local, como la hay, de coordinación, de esfuerzo, sino que también desde Washington, y son los pasos que se han comenzado a dar, y he mencionado algunos de esos pasos que se han comenzado a dar. Lo que estamos es pidiendo que acelere que el paso, que necesitamos más, como ya se hizo la frontera con México. Como se está haciendo, por ejemplo, hay una iniciativa en Michigan, también en la frontera de Michigan con Canadá, pues estamos diciendo que tienen que hacer lo mismo aquí, porque nos lo merecemos como ciudadanos americanos, es nuestro derecho como ciudadanos americanos. Y hablando de compromiso, es que, pues, entre otros, hay el compromiso de asistir a la policía en el área de tecnología, en el área de adiestramiento, ya hay unas conversaciones en curso, ya han visitado la academia de la policía, el superintendente se reunió ayer y se reiteró con estos actos oficiales de tanto el Departamento de Seguridad Interna como el Departamento de Justicia, y se reiteraron, se reiteró los compromisos preliminares a los que se llegaron. O sea, que aquí ya, yo lo estoy diciendo, el gobierno federal va a recuperar, va a aumentar los recursos que le destina a Puerto Rico, a mí no me cabe la menor duda, la estrategia antinarcótico para la frontera del Caribe se va a dar, tampoco, no tengo duda, y vamos a ir paso a paso. Esta tarde estaremos con la Secretaría de Seguridad Externa, que eso es una visita sin precedentes, debemos esperar a reunirnos con ella para dar anuncios adicionales. De hecho, quisiera añadir, hemos hablado inclusive del equipo que está regresando de la guerra en el área, como parte de las iniciativas que podrían ser utilizadas para que sean manejadas aquí. Nosotros no hemos escatimado a nivel estatal y no vamos a escatimar en poner recursos tanto humanos como inclusive de tecnología, como lo hemos hecho con los contenedores, como lo hemos hecho con el personal de la policía y hasta del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que para que trabajen mano a mano en iniciativas con las agencias federales, pero tienen que hacer más de lo que es federal a nivel de Washington y de sus representantes, los que es el presidente de la Secretaría de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Hoy, hoy, ¿se logró algún compromiso, algo en concreto adicional a lo que ya se ha ido? Sí, yo quería hablar de eso. Claro que sí. Son múltiples compromisos. Por ejemplo, ya destaques especiales se están dando y se van a seguir dando. Ya la Guardia Costanera ha aumentado los recursos que tiene, los activos que está utilizando en Puerto Rico y lo va a continuar haciendo. De igual manera se hizo un compromiso con la policía, ayudarle en el área de adientramiento, en el área de inteligencia. Esos tres, es decir, aerotáfilos, tenemos un compromiso de buscarlo de alguna manera como reemplazarlo. De igual manera, en la Guardia Costanera se está hablando de traer seis, de utilizar seis barcos patrulleros de la mayor avanzada en cuestión de meses y tenerlos patrulleros de nuestras compras. Van a arreglar, de hecho, van a ampliar, en la Guardia Costanera van a ampliar sus facilidades aquí en San Juan para poder recibir embarcaciones todavía más grandes con nuevos equipos, embarcaciones más modernas. Y comienza la construcción, nos dijeron, en este otoño. O sea, que hay unos pasos que se están dando, pero acuérdense que llevamos, el comisionado Hacienda y yo, tres años, más de tres años, reuniones, ustedes lo han cubierto, en reuniones, en peticiones específicas. O sea, que ya han empezado a cubierto. Ustedes lo tienen que ser igual y creen que sea más ágil y más bien. ¿Dijeron algún punto, en términos de tiempo, cuando creen que pudieran ser al nivel que ustedes desean que esté? Es que nosotros nunca vamos a estar satisfechos mientras la violencia siga al nivel en que está, cuando nos vamos a sentir satisfechos es cuando haya paz y tranquilidad en Puerto Rico. Pero al día, como bien, como bien, como sea. Básicamente, yo no le quería, doctor, pero más que necesito es un parque para popular y el grupo de nuevas. El comisionado Presidente, se va a preparar un compromiso para hacer, por ejemplo, las variaciones nuevas. ¿Algo con situaciones con relación a eso? Porque obviamente el problema aquí grave es que... Aviores. Aviores que están empezando a volar con más frecuencia. Inclusive hay una división... No, estoy hablando de la Guardia Costanera que están dando, obviamente, las rondas en la zona. Le hablamos inclusive que se ha logrado parar bastante los recursos del área oeste, le preguntamos el problema del área de... En realidad hay casos que ustedes no saben que desde los años para acá la idea es que está bien. Y de hecho, ¿no? Hemos adquirido tres embarcaciones adicionales para el FURA. Ellos hablaron, de hecho, algunos de los que vieron de WASHIT hablaron del apoyo que se están sintiendo de FURA. Pero realmente hace falta más, hace falta tecnología, estilos bradares, demás, que nos permitan ver mucho más. Porque entienden que desde a un avión o de una embarcación, pues tú puedes ver a tantas millas, pero estamos hablando de que es tan vasto el área que no es público que necesitamos ciertamente esa tecnología. Y por eso aún sí hemos hablado de la posibilidad de equipo que está regresando de la guerra en Iguro. Usted me habla de lo que necesitamos y lo que quiero saber es si en efecto las autoridades federales y los altos oficiales de WASHIT ya otra vez conocen cuál grave es el problema de la seguridad de Puerto Rico por el raciográfico. Y el crimen violento, si ellos se han expresado directamente y con toda la disposición de brindar esos recursos de esa decisión. Es que ya hay algunos pasos que han dado como acaba de decir que hicieron un compromiso de seis embarcaciones que van a estar llegando poco a poco a la Guardia Costanera. Este ojoño, para poder recibir esas embarcaciones, empiezan a ampliar las unidades de Puey aquí en San Juan de la Guardia Costanera. Un compromiso de que los aviones, que ya son más grandes, van a estar dando más rodas aquí, en esta zona de Puerto Rico, en esta Virgen y en la área circundante. Tengo que decir que hace casi unos 45 días empezaron unas pruebas con los drones que han estado volando. Están en este momento volando desde la República Dominicana y unos de los técnicos con la FAA. Y yo tengo una reunión de la semana que viene en Washington sobre... Y uno de los temas que voy a estar trayendo en esta situación con la FAA, en este momento estamos hablando desde la República Dominicana. Claro, están cubriendo parte de los servicios de la República Dominicana desde allá, pero hay unos de los técnicos que tienen que ser atendidos en cuanto a esa tecnología. En vez de que ellos se llevan un insumido completo y ellos pasan un cuerpo que es más disponible para tener la lucha. Definitivamente entienden que esta es la segunda reunión de este Task Force. Por ahí algunos han dicho hay que crear un Task Force. Esta es la segunda reunión de la Task Force. Esta segunda reunión se ha llevado a cabo aquí en San Juan, la primera fuerza, en Washington. y lo que obviamente necesitamos es que los pasos que han comenzado a darse se aceleren y haya más pasos. Y hemos sido bien específicos en lo que estamos solicitando. O sea, nosotros estamos dispuestos a poner de nuestras partes el máximo como lo hacemos. Bueno, puedo repetir nuevamente, estamos hablando de que nunca han dicho que habíamos tenido tantos funcionarios estatales asignados a las agencias federales. Estamos hablando de que son más de 800 los que están asignados a Aljaida, que es a ver el centro este donde esperan tanto federales como estatales para cubrir nuestra zona en términos del trasiego de drogas. Cerca de 300 policías asignados a las agencias federales estatales y en este momento 12 fiscales del Ejército de Puerto Rico y por ahí vienen más que próximamente vamos a estar haciendo ese anuncio para cubrir más el Ejército de Puerto Rico en cuanto a la iniciativa de primer evento con armas ilegales que ha permitido que ya 410 individuos violentos estén fuera de circulación y durmiendo en la casa de Perú. José, no puedo hablar de ahí. Sí, yo quiero terminar dos preguntas que es la pregunta sobre el tiempo. ¿Qué tal? ¿Ustedes tienen una medida de tiempo en dos meses? ¿Un año? ¿De cuándo? Ahora estemos claros. Mis primeras reuniones como asintos para el comisario reciente fueron el 2009 sobre este tema. La correspondencia comienza en el 2009 solicitando específicamente apoyo en estos temas. Ha habido algunos más profesionales pero estamos requiriendo que a salida en el paso porque somos nosotros nuestras familias los que estamos sufriendo en carne propia el problema de la violencia por tierra. La pregunta ¿Ustedes tienen una pregunta ¿Ustedes tienen una pregunta de exigir los intereses que han utilizado comunitarse? Había una preocupación de la presencia que la administración se requiría subir un acuerdo del régimen y se puede hacer una estrategia por el equipo en el momento que se ha hablado en el que se ha hablado y no se ha hablado en el que se ha hablado en el que se ha hablado y no creo que debe ser el tema municipal pero por supuesto que como siempre hacemos hemos solicitado el mayor acceso posible a los medios de comunicación como se hace fortaleza, el espacio es bien pequeño y al limite, y pues ellos tomaron la decisión que tomaron, ¿verdad? Pero nuestro deseo es que este proceso sea uno que fluya por la mayoría natural de la gente. Guaparradios, en el... Gobernador, ha sido motivo de discusión, materia de discusión, es que la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico delegue a los delitos que el gobierno federal... Que quede bien claro. Nosotros no delegamos nuestra responsabilidad. La asumimos, pero cuando le queremos dar más duro, buscamos donde le podemos dar más duro al premio. Y en este caso, si me permite, en este caso, son policías que trabajan para...